Bienvenidos a Cuide su Salud. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar acerca de un padecimiento que verdaderamente afecta a las mujeres, tanto física como emocionalmente. Y lo más importante, vamos a hablar acerca de todo lo que se puede hacer, por un lado para contrarrestarlo y por otro para alcanzar el sueño de tener un bebé. Hay que destacar que muchas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico se dan cuenta a la hora que tratan de procrear y no lo logran. Intentan por años tener un bebé y no lo logran hasta que finalmente se llega al diagnóstico. Pero vamos a ver qué tan común es este padecimiento. Un gran triunfo también porque logramos ver realizado el sueño por el que vienen aquí nuestros pacientes. Bueno, pero ahí no termina el trabajo de Ingenes. Ahí termina el trabajo del biólogo de la reproducción a quien felicitamos por su extraordinaria labor. Muchísimas gracias, doctor Miguel Jaimes, por haber compartido toda esta experiencia con el Auditorio de Cuide y su Salud, por habernos dado esta entrevista. Muchas gracias por su valiosidad. Gracias. Se la hace, ¿verdad Dulce? Entonces, tú te emocionaste muchísimo al saber que estabas embarazada. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Bueno, y justamente nos encontramos con Dulce Merlos, a quien le diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico. Dulce, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con el Auditorio de Cuide y su Salud. Muchas gracias, gracias a ustedes. Platícanos, ¿cómo supiste que tenías síndrome de ovario poliquístico? Pues bueno, realmente me vine a enterar aquí, porque yo había ido con otros doctores y ya se empiezan, ve con un doctor y ve con otro, y en realidad nunca nadie me había dicho qué padecimiento tenía. El día que vine aquí a Ingenes, en la primera prueba, que es bueno, el diagnóstico, inmediatamente el doctor me dijo, me explicó en el consultorio que bueno, que íbamos a hacer dos pruebas y en la primera, bueno, una de ellas era ver que si mis ovarios tenían más de 10 óvulos en cada uno, eso significaba que era un ovario poliquístico. Entonces ya cuando pasamos a revisión, ahí fue donde bueno, él empezó el conteo y pues en un solo ovario eran casi creo que cerca de 15. Entonces me dijo, eso es un ovario poliquístico, me dijo y esa es una de las razones por las que no te puedes embarazar, pero en realidad yo no lo sabía, aquí fue donde me lo diagnosticaron. Bueno, vamos a platicar con tu médico acerca de la síndrome de ovario. Pues bueno, desde ir con diferentes médicos, yo pues tenía a mi ginecóloga como de cabecera, primero pues me mandan, ya sabes, hacer los típicos estudios, a mi esposo, a mí, primero nos habían dicho que mi esposo tenía un diagnóstico, yo que yo tenía otro y pues te dicen, pues inténtalo y a ver si pasa un año y no te embarazas, pues ya vemos. Luego me dieron la opción como de una inseminación artificial, pero pues como que hasta ahí nos quedamos un poco y luego pues yo quería tratar de que fuera… Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Quería tratar de que fuera pues lo más natural posible, realmente yo no… pues estaba un poco como negada a la idea de acudir a una clínica de fertilidad, entonces antes de eso intenté cambiarme a alimentación, me hice vegetariana como un año y medio, empecé a tomar clases de yoga, empecé a hacer cursos de meditación, pues con la idea de tal vez cambiar esa cuestión, yo pensaba que era algo pues natural y que se iba a poder solucionar así, hasta que pues bueno, en una de las terapias que acudí con una psicóloga, ella me comentó de Ingenes, pero mi mamá ya lo había visto en la tele y realmente ella fue la que me convenció porque me contó que tenía dos pacientes que ya habían venido y en la primera sesión, pues ellos te decían si se podía o no se podía embarazar y pues que era lo que seguía, entonces ya con esa idea en mente dije, bueno, pues no tengo nada que perder y fue cuando llamé y hice la cita. Pues qué buena elección y bueno, vamos a platicar justamente con uno de los médicos de Ingenes que fue justamente el médico que atendió a Dulce, pasa por favor Dulce, vamos al consultorio. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, Diana. Por favor, ¿en qué consiste el síndrome de ovarios poliquísticos? Bueno, Diana, el síndrome de ovario poliquístico es una patología de origen endocrino, metabólico, que además se presenta en el 10 a 15% de las mujeres de la población mundial. En México se ha documentado en las últimas investigaciones que es un poco más frecuente. El diagnóstico se realiza a través de tres criterios. La presencia de andrógenos en exceso. Es decir, hormonas masculinas. Hormonas masculinas, ya sea estas hormonas se manifiestan de manera clínica por la presencia de acné, por la presencia de un signo que se llama irsutismo o la presencia de vello terminal en zonas privativas al varón. También otro de los criterios para hacer el diagnóstico es la presencia de oliguanovulación, le llamamos a esto los ciclos irregulares, el hecho de hacer un ultrasonido endovaginal y poder detectar la presencia de 10 o más folículos en cada uno de los ovarios o en uno solo de los ovarios. Claro, entonces es un problema hormonal básicamente. ¿Es hereditario? Tiene un componente hereditario. De hecho, a mí me gusta explicarles a mis pacientes que de alguna manera el síndrome de ovario poliquístico es una adaptación metabólica de nuestro organismo y que ésta tuvo lugar hace miles de años cuando éramos seres primitivos. Recolectábamos semillas y éramos cazadores, entonces de algún modo nuestro metabolismo se adaptó y esa adaptación permanece en nuestros genes. Esto genera resistencia a la insulina, el que acumulemos tejido graso en nuestro cuerpo, para épocas de inanición o de escasez de comida. Claro, entonces digamos que es un síndrome que predispone también al desarrollo de diabetes en un futuro. Exacto. De hecho, el síndrome de ovario poliquístico se puede decir que es una patología que nos precede o nos anticipa que puede haber complicaciones en el futuro, como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, los cánceres de endometrio y desde luego va asociado con problemas de fertilidad. Y aquí quiero destacar que platicando con Dulce, Dulce, tú no tuviste ninguno de estos síntomas que comenta el doctor Jaime. No, 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 de hecho yo no tenía ninguno de esos síntomas, por eso era que yo decía, bueno, pues es que uno piensa que todo está como normal, porque no tenía nada de eso. De hecho, cuando el doctor me conoció, él me comentó que había distintas fases, entonces por eso era probable que yo no me hubiese dado cuenta de esa situación. Así fue. Es correcto, Diane. De hecho, con ella los parámetros clínicos no eran evidentes. Lo único que nos hizo sospechar del síndrome era que en el ultrasonido detectamos que había muchos folículos, el volumen ovárico estaba incrementado y hay una manera de evaluar este tipo de síndrome de ovario poliquístico cuando no es muy evidente clínicamente. Es realizando un estudio que se llama perfil de andrógenos. En él podemos identificar el origen de los andrógenos, es decir, pueden ser de origen ovárico, pueden ser de origen suprarrenal. La mayoría de las veces es de origen ovárico. Bueno, como siempre en Cuide su Salud contamos con grandes. Expresando vamos a hablar acerca del tratamiento que recibió Dulce Merlos para alcanzar su sueño y lograr bajar su estrella del cielo. Continuamos en Cuide su Salud. Gracias por continuar con nosotros en Cuide su Salud. Es importante que una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos reciba un tratamiento integral que incluya al endocrinólogo, en ocasiones al dermatólogo, para recibir el tratamiento para el hirsutismo, aunque mejora sustancialmente con el manejo hormonal adecuado. Y por supuesto, cuando quieren tener un bebé y no lo logran, los especialistas en reproducción asistida, ginecólogos especializados en reproducción asistida, pueden ser de gran utilidad como ocurre en el Instituto Ingenes. Por supuesto, como siempre, las famosas se ven afectadas. Juan José Alvarado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Diana. Platícanos de tu investigación. Pues hoy les hablaremos de las famosas que enfrentan ovario poliquístico, una de ellas, Sematomso. Bueno, pues regresamos con Dulce Merlos y con el doctor Miguel Jaimes para platicar acerca de la experiencia de Dulce una vez que llegó aquí al Instituto Ingenes. ¿Qué fue lo que te dijeron? El primer día, en la primera cita, te dieron el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos y ¿qué te dijeron? ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? Bueno, el doctor me explicó que había dos tipos de tratamiento, de baja complejidad, de alta complejidad. Sin embargo, el de baja complejidad, como es la inseminación artificial, pues era muy bajita la tasa de éxito. Y después me explicó el tratamiento de alta complejidad, que en mi caso fue una fertilización in vitro. Me explicó que debido a mi edad y a mis características, tenía una alta probabilidad de quedar embarazada en el primer intento. Y realmente, pues así fue. Bueno, doctor, ¿cuál fue el tratamiento que le hicieron? ¿Qué es lo que se hace con estas pacientes? Bueno, Diane, realmente es un manejo multidisciplinario, un manejo integral, el que hacemos con nuestras pacientes. Entonces, esto de la edad, pero además tiene una alta incidencia de aneuploidías en estos tipos de ovocitos. ¿Qué tipo de tratamiento que vas a recibir? Y desde el punto de vista económico también, para que sea accesible a tu bolsillo. ¿Cuál fue el programa que tú escogiste? Nosotros elegimos un BEC3, que quiere decir que tienes tres intentos para poderte embarazar. Afortunadamente, pues me embaracé al primero. Bueno, y platícanos. Te hicieron esta estimulación ovárica. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es la estimulación ovárica? ¿Qué sientes tú y qué es lo que tienes que hacer? La estimulación ovárica se cuenta, escoge los mejores gametos, los mejores óvulos, los mejores espermatozoides, los junta, se realiza esta fertilización in vitro justamente. ¿Y cuántos embriones obtuvieron? Bueno, en el caso de Dulce, lo que hacemos es ir verificando la evolución. Acerca del desenlace de esta historia, pero como lo comentaba Dulce, pues ella escogió el programa BEC3, pero hay otros programas aquí en Ingenes. José Alvarado, ¿qué programas financieros hay para las futuras mamás aquí en Ingenes? Pues hay varios programas integrales. Uno de ellos es el BEC+, donde si no logran el sueño de tener un bebé en casa, se les regresa su dinero. Bueno, una de las características del Instituto Ingenes son estos programas financieros que están al alcance de cada bolsillo. Vamos a nuestra segunda promoción. Le tendremos qué es lo que se hace una vez que se tiene una prueba de embarazo positiva. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ahí no termina la historia. Continuamos en Cuide su Salud. Gracias por continuar con nosotros en Cuide su Salud. Hay puntos bien importantes en el caso del síndrome de ovarios poliquísticos, cambios que cada mujer puede hacer en su vida. Ciertos cambios en la alimentación, por ejemplo, reducir la gran cantidad de grasas de origen animal que algunas mujeres tienen. Otra de las características, como ya veíamos, es que algunas mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen tener sobrepeso. Es bien importante cuidar la alimentación y sobre todo hacer ejercicio. La actividad física es sumamente benéfica para todos y muy especialmente para las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Pero bueno, vamos a ver ahora qué es lo que las mamás sienten cuando finalmente logran embarazarse después de acudir a un instituto como el Instituto Ingenes. Y justamente hubo recientemente un encuentro de mamás Ingenes. Irlanda, Maya, platícanos. Tú estuviste ahí. ¿Qué encontraste? Así es, Dian. Tuvimos la oportunidad de asistir a un evento magno que organizó Ingenes. Se presentaron más de 100 mamás ahí. Todas compartieron su experiencia. Había especialistas. Pláticas realmente muy interesantes. Y tuvimos la oportunidad de platicar con varias mamás que están todas muy contentas. Y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, esos nueve días del momento de la transferencia a que sale la prueba de embarazo positiva, deben ser cardíacos, ¿no? Sí. Sí, son los más largos de tu vida. Sí, claro. Me lo imagino. Y para el doctor, porque era un caso complicado, un caso complicado del que hubo muchos óvulos. Sin embargo, pues no todos pudieron fertilizarse. De los que se fertilizaron, muchos no eran de buena calidad. Finalmente, pues se logró obtener estos tres embriones sanos que fueron los que se implantaron. ¿Qué siente en estos casos el doctor? Porque vive todo este proceso con sus pacientes. Así es, Dian. Bueno, de hecho, también nos toca vivir a drena. Y más cuando después el doctor me dijo, bueno, me llamó por teléfono. Entonces, pues me dijo que estaba embarazada. Y pues ya, como que fue lo único que escuché. Se cortó la llamada, después le volví a marcar. Entonces me dijo que teníamos cita en 10 días. Y me dijo, tenemos cita en 10 días, no vamos a escuchar todavía el corazoncito, pero vamos a revisar los saquitos. Entonces yo me quedé así, ¿saquitos? ¿Cuáles saquitos? Entonces cuando me enteré que eran dos, le dije, ¿saquitos? Pues ¿cuántos son? Me dijo, son dos. ¡Qué maravilla! Y te dio muchísimo gusto. Sí, sí, sí me dio muchísimo gusto. No sabía qué pensar realmente porque, pues sí, habían sido como que días de espera. Es una emoción que te nubla todo. O sea, pues es la noticia que llevas esperando todos esos días realmente. Claro, ¿no? Y bueno, es una noticia que llevas esperando desde que tomaste la decisión de tener un bebé, ¿no? Y entonces, afortunadamente, aquí el Instituto Ingenes cuenta con un excelente equipo de médicos que se encargan de todo este cuidado materno fetal. Desde el momento que sale positiva la prueba de embarazo, ahí empieza una etapa distinta. El cuidado hasta que llegue a bajar esa estrella del cielo y nazca ese bebé. Y justamente para eso vamos a platicar con el doctor Briones a ese respecto. Doctor Carlos Briones, muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Platíquenos, ¿qué es lo que se hace en la unidad materno fetal? Del momento que se sabe que una mujer está embarazada, ¿qué es lo que se hace? Ok. La unidad materno fetal surge como el complemento ideal en el cumplimiento del objetivo de todas las pacientes que acuden con nosotros. Sabemos que la infertilidad o la incapacidad para poder quedar embarazadas es el primer motivador que hace que las pacientes acudan con nosotros. Pero entendemos que el verdadero objetivo es tener bebés. Y en ese camino, la unidad de medicina materno fetal de Ingenes es el complemento perfecto para lo que ya hizo el área de infertilidad. De modo que ponemos al servicio de las mamás y los bebés toda la tecnología e infraestructura necesaria para que un embarazo pueda llegar a feliz término. ¿Cómo te fue en este embarazo? ¿Cuál fue la evolución de tu embarazo? No, pues la verdad que la evolución de mi embarazo fue súper buena. La verdad es que siendo dos, ya me había dicho mi doctor que tal vez podía ser un poco más complicado. A veces te maneja que pueda ser un poco más de alto riesgo. Pero la verdad que en lo particular en mi caso fue un embarazo súper sano. Nunca tuve ninguna urgencia, alguna pérdida, nada. La verdad es que todo se fue desarrollando como un embarazo totalmente normal que se hubiese dado de manera espontánea. Me atendieron súper bien aquí en el área de materno fetal. Digo, comparándolo tal vez con experiencias de mis amigas. Los estudios que me realizaban, el seguimiento era súper puntual. Entonces, quedé muy contenta con eso porque nunca, nunca tuve ninguna mala experiencia gracias al cuidado que tuve aquí en la unidad de materno fetal. Sin embargo, bueno, pues en el caso de una mujer con síndromes de ovarios poliquísticos, puede haber ciertas complicaciones, hay una mayor predisposición a ciertas complicaciones. En tu caso, te diagnosticaron preeclampsia. ¿En qué momento fue? Sí, hasta el final. Fue hasta el final, hasta la semana como 34, casi terminando la 35. Y entonces, pues bueno, igual me dieron un seguimiento. Pues bueno, llegamos a feliz término. Bueno, y doctor, en el caso de la preeclampsia, ¿qué es lo que se hace en una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos? Bueno, en general el síndrome de preeclampsia es una enfermedad que puede dar a cualquier mujer. Existen circunstancias en la historia clínica de cada persona que pueden aumentar la probabilidad o pueden disminuir la probabilidad de que la... Y esto nos puede indicar el momento en el que desarrolla la enfermedad, a diferencia de verla en el momento que está generando una complicación. Y esto nos puede ganar el tiempo suficiente para tratar la hipertensión, para vigilar mejor las variables maternas, madurar a los bebés y optimizar el resultado. Al final, puede ser que no evitemos que la preeclampsia, pero sí sus complicaciones y secuelas. ¿Tuviste en total en tu embarazo de dos bebés? De dos bebés, 16 kilos. Y eso, 16 kilos para dos bebés, es una cifra totalmente aceptable. Es aceptable siempre y cuando todas las otras variables metabólicas. En unos momentos más vamos a tener la oportunidad de conocer, fue por cesárea. Sí, fue por cesárea, en una cesárea programada que fue muy linda, entonces pues todo terminó muy bien. Y bueno, justamente ha llegado el momento tan esperado de conocer a estas dos estrellas que bajaron del cielo. Elías, a qué dulce, pudo bajar del cielo. Gracias a su atención, a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de Cuide su Salud. Verdaderamente estamos muy agradecidos de que nos acompañen a lo largo de esta media hora de programa. Recuerden, una alimentación saludable, buenos hábitos y por supuesto, hacer ejercicio y tener una actitud positiva en la vida, contribuirán sustancialmente a mantenerlo bien y de buenas. Gracias, hasta la próxima.